Vamos a la decimoséptima etapa de este Giro de Italia 2024, un día exigente con hasta cinco puertos puntuables y un doble paso por el brocón que iba a ser decisivo para la victoria de etapa y sobre todo también para ver los movimientos entre los hombres de la clasificación general que hegemoniza Tadej Pogacar. Se daba la salida oficial prácticamente a los pies del Paso Sela que se iba a convertir en la Chima Copi de esta edición después de los cambios en el recorrido de la pasada jornada. Se producían en sus exigentes rampas varios ataques aunque ninguno de ellos fructuosos para la escapada del día que aprovechaba la coyuntura Giulio Pellizzari, segundo ayer en Santa Cristina Valgárdena para alzarse con los puntos, los 50 que había en lo más alto justo por delante de Nairo Quintana tras un emocionante sprint. Ya en el descenso se fueron desmarcando varios ciclistas y conformando un interesante grupo con corredores como George Steinhauser, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Manuel Guevara y Xavier o Damiano Caruso, además del propio Giulio Pellizzari. Pasaba Davide Valdini al frente en el sprint intermedio de Predazzo, mientras el pelotón todavía viajaba a aproximadamente dos minutos en el Paso Role. Tenían cierto margen y la lucha por la montaña seguía latente con el italiano de Valdiani, nuevamente pasando en primera posición y acercándose al líder Atadej Pogacar en la malla churra. Sin embargo, el trabajo del equipo DSM iba a neutralizar las oportunidades para los hombres al comando, ya que en pleno paso gobera iban a ser alcanzados. No obstante, a Manuel Guevara y Xavier, el ciclista eritreo del Lidl Trek, se resistía y buscaba una segunda oportunidad al coronar esta ascensión de tercera categoría. Y después de recibir la visita de George Steinhauser, que buscaba la misma suerte, era el alemán el que se llevaba el sprint del Intergiro a los pies del Paso Brocón en su primera vertiente, mientras Oudal Quick-Step dejaba la diferencia en apenas un minuto. Steinhauser se marchaba en solitario, dejaba atrás a Guevara y Xavier y se desataban las hostilidades con Christian Scaroni y con Marco Frigo por detrás. Coronaban solitario para encarar el descenso y afrontar la última ascensión con grandes opciones, ya que la diferencia ascendía hasta los dos minutos y medio a falta de 12 kilómetros. Calma relativa en el grupo del líder, que charlaba con el coche para no perder ningún detalle de la jornada. Y a la espera de los movimientos, sufriendo Ben O'Connor, llegaba el de Dani Martínez, el del colombiano, el segundo de la clasificación general, que trataba de distanciar a su gran rival por esa posición, que era Intomas. Y eso a su vez también desataba el ataque de Tadej Pogacar, que buscaba abrir aún más hueco en la general. Negociando las últimas curvas, celebrándolo con el público, cumpliendo un sueño que solo está al alcance de los más grandes, de unos pocos elegidos, que no es otro que ganar una etapa en el Giro de Italia. Hoy va a firmar, va a dejar su impronta, inmaculada tras una cabalgada de ensueño, George Steinhauser, que se lleva hasta la 17ª jornada de la Corsa Rosa. Alegría desbordante, como no podía ser de otro modo para el ciclista germano, que se abrazaba con sus auxiliares, mientras Marley Pogacar, el líder de este Giro de Italia, volvía a dar otra clase magistral, llegando a 1'24 y superando en 16 segundos tanto a Tiberi, que a Ben Tomás, Dani Martínez e Ine Rubio, y Roman Barret, que llegaban justo después, en un día memorable, sin duda, y que recordará para toda su vida, George Steinhauser, vencedor en el paso brocón. En la general, ya ventaja Pogacar, Dani Martínez, en 7 minutos 42 segundos, 8-0-4 la diferencia, con Geraint Tomás, salvaba el día Jonathan Milan, la chicla mino, que tendrá una oportunidad de oro mañana para engrosar sus ya tres victorias de etapa que ha logrado en esta presente edición. La churra sigue siendo posesión de Pogacar, pese a la suma de puntos del resto de rivales, mientras que la clasificación de los jóvenes, Antonio Tiberi, logró abrir algo más de margen con respecto a Tim Enalesman en la clasificación. Por último, Julio Pelizzari recibió el reconocimiento por haber pasado en primer lugar la Chima Copic.